Un legado forjado en libertad, la vida y época de Leona Vicario. Nacida en 1789, en una época de grandes cambios y desafíos, Leona Vicario desafió las limitaciones de su época para convertirse en una figura fundamental en la lucha de México por la independencia. Desde muy joven, mostró un espíritu indomable y una pasión por la justicia. Su compromiso inquebrantable con la libertad la llevó por un camino lleno de peligros, obligándola a hacer profundos sacrificios. Fue encarcelada y perseguida, pero nunca renunció a sus ideales. Vicario es aclamada como la primera periodista en México, usando sus palabras para incitar el cambio e inspirar a sus compatriotas. A través de sus escritos, desafió al régimen opresivo y alentó a otros a unirse a la causa. Su historia es un poderoso recordatorio de que la creencia de una persona puede encender la revolución y allanar el camino hacia un futuro más brillante. Su legado perdura en cada celebración de la independencia mexicana. Este ensayo profundiza en la extraordinaria vida de Leona Vicario, explorando sus primeras influencias, acciones valientes y la huella imborrable que dejó en la sociedad mexicana. Su vida es un testimonio de coraje y determinación. Un espíritu rebelde encendido Primeros años y educación Leona Vicario, nació en el seno de una familia privilegiada en la Ciudad de México, en 1789. Desde una edad temprana, mostró una curiosidad insaciable y una inteligencia notable. La riqueza de su familia le permitió acceder a una educación que rara vez disfrutaban las mujeres de su época. Asistió a clases privadas y tuvo acceso a una vasta colección de libros y manuscritos. La sed de conocimiento de Vicario la llevó a explorar la literatura, la ciencia, la filosofía y las artes. Pasaba horas en la biblioteca familiar, devorando todo tipo de textos. Sus padres nutrieron su amor por el aprendizaje, proporcionándole tutores privados que fomentaron el pensamiento crítico. Estos tutores eran algunos de los más eruditos de la época. Esta exposición a ideas progresistas encendió un espíritu rebelde en Vicario, sembrando las semillas de la disidencia contra el dominio español. Comenzó a cuestionar las injusticias que veía a su alrededor. Su inteligencia y sentido de la justicia se hicieron cada vez más evidentes a medida que presenciaba las marcadas desigualdades bajo el dominio español. Estas experiencias moldearon su carácter y su determinación para luchar por un cambio. La pluma más poderosa que la espada, la incursión de Vicario en el periodismo. El agudo intelecto de Leona Vicario encontró una poderosa salida en el periodismo. Reconoció el poder transformador del periodismo para influir en la opinión pública y galvanizar el apoyo a la independencia. Utilizando seudónimos, Vicario contribuyó con artículos a periódicos clandestinos, exponiendo injusticias y pidiendo el fin del dominio colonial. Sus escritos, impregnados de fervor revolucionario, encendieron una chispa de rebelión en los corazones y las mentes del pueblo mexicano. A pesar de que las autoridades españolas pusieron precio a su cabeza, ella continuó escribiendo y distribuyendo sus artículos subversivos. Susurros de rebelión. Las actividades encubiertas de Vicario. A medida que el movimiento por la independencia de México cobraba impulso, Vicario se convirtió en un miembro integral de los Guadalupes, un grupo clandestino que apoyaba la causa insurgente. Su posición en la Ciudad de México le permitió recopilar información vital para la causa insurgente, aprovechando su acceso a documentos y reuniones importantes. Cultivó una red de informantes, obteniendo información de los círculos sociales de élite y de simpatizantes dentro del gobierno colonial. Esta red fue crucial para el éxito de muchas operaciones insurgentes. Más allá del espionaje, Vicario canalizó fondos y suministros a las fuerzas rebeldes, utilizando la riqueza de su familia para comprar provisiones esenciales como armas, municiones y alimentos. Sus esfuerzos ayudaron a sostener la insurgencia, asegurando que los revolucionarios tuvieran los recursos necesarios para continuar su lucha. Sin su apoyo, muchas batallas cruciales podrían haberse perdido. A pesar de la implacable persecución de las autoridades españolas, Vicario continuó sus operaciones encubiertas, impulsada por una fe inquebrantable en la libertad y la justicia para su patria. Amor y revolución La alianza con Andrés Quintana Rú En el crisol del movimiento de independencia mexicano, Vicario encontró el amor con Andrés Quintana Rú. Sus ideales compartidos y su compromiso con la libertad forjaron una conexión inquebrantable. Quintana Rú, un brillante abogado y escritor, renunció a su cómoda vida para luchar por la independencia. Su relación floreció en medio de los peligros de la revolución, un testimonio del poder perdurable del amor. Se convirtieron en compañeros intelectuales, elaborando estrategias juntos e inspirando a sus camaradas. Su vínculo fue puesto a prueba por la persecución y el encarcelamiento, pero su amor y compromiso con la libertad demostraron ser inquebrantables. Su historia es un testimonio de la fuerza transformadora de los ideales compartidos. El precio de la libertad Persecución y huida En 1813, la red de Vicario fue traicionada y su participación con los Guadalupes quedó al descubierto. Obligada a huir, se escondió, dejando atrás las comodidades de su antigua vida. Como fugitiva, Vicario soportó penurias inimaginables, viajando de incógnito y evadiendo constantemente las patrullas españolas. A pesar del peligro siempre presente, se negó a abandonar la causa que tanto apreciaba. Su historia se convirtió en una inspiración para los insurgentes, una prueba de que incluso los obstáculos más formidables podían superarse. Burlando al enemigo Una audaz fuga de la Ciudad de México A pesar de sus mejores esfuerzos, la ubicación de Vicario fue descubierta por las autoridades españolas. Vestida con atuendo de mujer afromexicana, se mimetizó entre la población diversa de la ciudad. Con la ayuda de aliados leales, se escabulló de la redada española, dejando a sus perseguidores aferrados a las sombras. Su fuga fue un testimonio de su ingenio y valentía. La noticia de su fuga se difundió, y las autoridades españolas intensificaron sus esfuerzos por recapturarla. La fuga de Vicario consolidó su estatus como figura legendaria en la Revolución Mexicana. Buscando refugio Encontrando fuerza, la vida en fuga, Vicario se embarcó en una travesía peligrosa a través del accidentado campo mexicano, buscando refugio en aldeas remotas. Disfrazada y viajando con nombres falsos, confió en su ingenio y en la amabilidad de los extraños para evadir la captura. A pesar de las dificultades, encontró consuelo al saber que estaba luchando por una causa más grande que ella misma. Las autoridades españolas ofrecieron una cuantiosa recompensa por su captura, con la esperanza de poner a la población local en su contra. Sus intentos de desacreditarla solo sirvieron para fortalecer su determinación. El viaje de Vicario como fugitiva se convirtió en un símbolo de rebeldía y determinación. Una nación renacida, un legado cimentado. Vicario en el México independiente. Después de años de lucha, la guerra de independencia mexicana llegó a una conclusión triunfal en 1821. Vicario fue aclamada como una heroína nacional. Su valentía y sacrificio fueron celebrados en toda la nación recién independizada. Se reunió con Andrés Quintana Rú y juntos se dedicaron a construir un México libre y próspero. Vicario utilizó su plataforma para abogar por los derechos de las mujeres y promover la alfabetización y la educación. Sus esfuerzos sentaron las bases de una sociedad más justa y equitativa. Una defensora de la libertad. El legado imperecedero de Vicario. La vida de Leona Vicario se vio truncada trágicamente en 1842 a la edad de 53 años. Su legado como defensora de la libertad, periodista pionera y defensora de la justicia social, sigue inspirando a generaciones. El nombre de Vicario está grabado en el Panteón de los Héroes Nacionales Mexicanos. Su imagen adorna sellos postales, billetes y monumentos. Sus contribuciones al periodismo se celebran como innovadoras, allanando el camino para las futuras generaciones de mujeres periodistas. El compromiso inquebrantable de Vicario con la justicia social sigue resonando en el siglo XXI. Conclusión. El espíritu inquebrantable de Leona Vicario. La vida de Leona Vicario es un testimonio del espíritu indomable de quienes se atreven a luchar por la libertad y la justicia. Nacida en el seno de una familia privilegiada, decidió dedicar su vida a la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Su viaje estuvo plagado de peligros, pero su espíritu nunca flaqueó. El legado de Vicario se extiende mucho más allá del campo de batalla, inspirando a generaciones con su dedicación a la justicia social y la educación. Su historia sirve como un recordatorio atemporal de que la lucha por la libertad y la justicia requiere valentía, sacrificio y una fe inquebrantable en el poder del espíritu humano.